Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me quiere cucu En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me quiere cucu En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me quiere cucu En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me quiere cucu En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me quiere cucu En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me quiere cucu En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me quiere cucu En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me quiere cucu En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me quiere cucu En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me quiere cucu En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me quiere cucu En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me quiere cucu En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me quiere cucu En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me quiere cucu En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me quiere cucu En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me quiere cucu En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me quiere cucu En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me quiere cucu En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me quiere cucu En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me quiere cucu En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me quiere cucu En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me quiere cucu En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me quiere cucu En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me quiere cucu En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me quiere cucu En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me quiere cucu En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me quiere cucu En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me quiere cucu En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me quiere cucu En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me quiere cucu En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me quiere cucu En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me quiere cucu En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me quiere cucu En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me quiere cucu En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me quiere cucu En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me quiere cucu En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte, yeah Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me quiere cucu En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me quiere cucu En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, 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 nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me quiere cucu En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, 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 nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me quiere cucu En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me quiere cucu En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me quiere cucu En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte, yeah Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me quiere cucu En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me quiere cucu En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me quiere cucu En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me quiere cucu En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me quiere cucu En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me quiere cucu En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me quiere cucu En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me quiere cucu En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me quiere cucu En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me quiere cucu En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me quiere cucu En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me quiere cucu En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me quiere cucu En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me quiere cucu En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me quiere cucu En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me quiere cucu En un rato te busco Tú, tú, nadie como tú, 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 no hay un sustituto